Vamos a la palabra del Señor, yo sé que tú quieres, que tú deseas que Dios hable a tu vida Y por eso has dispuesto el corazón para que el Señor te bendiga En una serie que estamos tratando sobre la Carta a los Hebreos Recuerda que yo te voy dando series libro a libro de la Biblia Te voy enseñando todo lo que la Biblia enseña paso a paso Ya nos encontramos en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos Que por cierto es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia Es un capítulo impresionante, glorioso Te invito a que te lo memorices, no solamente a que lo leas Te invito a que lo memorices, te va a ayudar notoriamente en tu vida Y no digas que no te lo puedes memorizar, claro que puedes Te aprendiste la novela, no te vas a poder aprender la Biblia O tú varón, te aprendes en el trabajo un montón de números y de cosas Claro que te puedes aprender la Biblia también Donde le pongas el corazón no se te olvidará jamás La memoria emocional es más poderosa que la memoria lógica Así que ama la palabra y no se te borrará jamás de tu corazón El Señor la escribirá en tu mente y en tu corazón Nos hallamos en el capítulo 11 un mensaje que le hemos titulado La fe cristiana es superior, recuerda que esta carta a los hebreos menciona A Cristo como superior a todo, la fe cristiana es superior Hebreos capítulo 11 verso 1 por favor Lo leemos en voz alta como nos enseña la escritura Dice la palabra del Señor Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Todo en este mundo tiene un cierto grado de fe Si bien es cierto que hay una diferencia entre la fe de Dios y la fe de los hombres Porque la fe de Dios todo lo puede Y la fe de los hombres logra algunas cosas pero no todo lo puede Aunque hay una diferencia de todas maneras Todo en este mundo tiene que ver con la fe Analiza los aspectos de esta vida No se pudo construir este edificio sin que hubiera alguien Que lo proyectara en su mente Que lo pasara a un dibujo Y luego constructores que basándose en esos planos lo llevaran a cabo Todo en este mundo tiene una proyección en fe Alguien lo ve primero Alguien lo cree y luego lo realiza La ropa que traes puesta, el celular que utilizas, el carro en el que llegaste Todo alrededor de ti tiene un grado de fe Incluso vivimos en cierta medida Por cierto grado de fe también humanamente hablando Tú tienes mucha fe Alguno podría pensar que no pero humanamente hablando la tienes Por ejemplo la ropa que te has puesto es porque confías Que no se te va a deshacer en el camino sino que funciona Confías en el diseñador, confías en la fábrica por eso te vistes También el automóvil te subiste ahí no pensando que va a explotar Sino que confías en el constructor, en el edificador, aquel que lo inventó Aquel que lo fabricó, la vaquilla que lo ensambló De alguna forma confiamos constantemente Muchos de los que están aquí no comerán en casa hoy sino que comerán en algún restaurante Y estás confiando tanto en la gente que fabrica o que produce la comida Como aquellas que te lo van a servir Porque si no confiaras no irías a comer en un restaurante O sea estás confiando en alguien más Que ahí hay que tener nuestras reservas porque algunas veces no sabes lo que te recibe Pero bueno ok es otra cosa Por lo general todo en este mundo tiene que ver con fe Nos metimos este edificio con la confianza que no se nos va a caer encima Confiamos de alguna manera en que el que lo construyó Sabía lo que estaba haciendo y los pilares iban a sostener esto Si no no entraríamos Todo lo que haces en este mundo tiene un cierto grado de fe Y no hay tal cosa como hacer algo en una completa desconfianza Tenemos mucha confianza Confías en el banco en donde dejas tu dinero Confías hasta en el que llega a tu casa a ponerte el cable o el sky Confías en tantas personas y tantas cosas en la vida Que Dios lo que te está pidiendo es que confíes en Él Que tengas certeza de quien es Dios y de que crees en Él El versículo central de la Biblia Si tú agarras la Biblia en dos Vas a encontrar que la Biblia tiene 1189 capítulos Si agarras el capítulo del centro Y dejas a los lados de los 1188 capítulos A los lados tomando nada más uno en medio Vas a dar cuenta que el capítulo del centro es el Salmo 118 Y el versículo central es el 8 O sea curiosamente 1188 capítulos Y el del centro es el Salmo 1188 Este Salmo el centro de la Biblia Dice mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres Eso es lo que dice la idea es que si ya confías en tantas cosas Le deposites tu corazón a Dios también Confíes en Él y digas yo sé que mi Señor tiene cuidado de mí Tiene un buen plan para mi vida Me creó con propósito y mira bien en esta vida Bendito sea el nombre del Señor Alguno debe decir amén en todo esto Porque si no confiamos comenzamos a tener vidas menor que lo que estaba proyectado Que es la mediocridad sino mediocreer Es el grave problema de la gente Mediocre y es mediocre en lo que hace Es mediocre en lo que vive Es mediocre en lo que enfrenta La manera como reacciona hay mediocridad Porque mediocre cree a medias Y esto destruye la vida Para que no menospreciaran la fe El escritor a los hebreos les dice Si bien en el judaísmo tenían muchos símbolos y figuras Y muchas cosas visibles Y el cristianismo solo la fe Les habla de que todo existe por esa fe Y que la clase de vida que tendremos Tiene relación estrecha con la fe que tenemos Por eso este capítulo Veremos tres cosas La primera de ellas es ¿Qué es la fe? Lo primero que tenemos que entender es ¿Qué es la fe? Lo leímos en este primer versículo Es pues la fe la certeza de lo que se espera ¿Qué es la fe cristiana? La fe es la certeza de lo que se espera ¿Por qué no lo dice en voz alta? La fe es la certeza de lo que se espera Aquí se utiliza una palabra griega para certeza Que literalmente significa Ponerse debajo y sostener Eso es lo que significa La certeza es lo que soporta algo La sustancia detrás de las cosas En este sentido Lo que soporta la esperanza En lo que está basada tu confianza Eso es fe De eso se trata Algo así como la estructura Molecular de las moléculas Perdona la expresión Lo que hay detrás de las cosas Es tu fe La fe de Dios Es una forma en la cual el escritor Nos lo va a presentar ¿Qué es lo que sustenta tu esperanza? Si realmente tú tienes fe No tienes una especie Como de convicción Autosugestionándote No se trata de fe En la fe No es que tú creas Lo que sea Con tal de que lo creas mucho Porque no es tu fe Sino la fe de Cristo La que logra cosas Tú puedes ponerte En el plan de Yo creo que Si me tiro en la cama Y no trabajo nunca Me va a ir abundantemente No te va a ir bien Vas a tener escasez Pobreza, necesidad Un día te van a quitar Hasta la cama Que tienes debajo de ti Porque no es Autosugestionarse Diciendo Yo creo, yo creo, yo creo Para que suceda Tienes que tener La fe de Cristo Para que tengas sustento Es pues la fe La certeza La palabra para certeza Es el fundamento Que hay detrás De nuestra confianza La confianza que tenemos Es lo que Él ha dicho La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Entonces si vamos a creer algo Creeremos en base A la fe de Dios Lo entendemos esto amados No es fe En la fe Es la fe De Cristo Jesús Que cree Él Para que creamos nosotros Como Él No es convencerte Vuelvo a decirlo Y si no conoces La palabra de Dios Tú no tienes Verdadera fe Porque nuestra fe Está basada En lo que Dios ha dicho Si tú no tienes Una palabra de Dios Y tú dices Yo creo mucho Tú no tienes fe Tú tienes una Autosugestión Tú te has convencido A ti mismo De algo Pero no es posible Tener la fe de Dios Sin la palabra de Dios Vuelvo a decirlo Por eso la palabra dice Que la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Si no tienes La palabra de Dios Tu fe Es solamente Una especie De esperanza De esperanza No es la fe De Dios Quieres milagros Quieres que te vaya bien Quieres una vida De verdad Adquiere la palabra De Dios Como fundamento Y certeza De tu fe Alguien me está Entendiendo De lo que estamos Diciendo Solo así Vas a tener Verdadera fe Vamos a entenderlo Un poquito más Esta esperanza Esta certeza Que tenemos De lo que Dios Nos ha dado De lo que Dios Nos ha prometido Por ejemplo Supongamos Que tú estás buscando Trabajo Y te relacionas Con alguien Que tiene una gran empresa Y que tiene Abundante oportunidad De darte empleo Platicas con él Y él te da la palabra Y te promete Te doy mi palabra Que si te presentas Mañana en mi oficina Ya tienes un trabajo Él te ha dado Una palabra No tienes un contrato Pero tiene la palabra Del dueño de la empresa Tienes que tener La seguridad Tú no vas a decir No pues no tengo nada Nomás me dijo Pero no me dio Ningún contrato Si el dueño te dijo Tú puedes presentarte Al día siguiente Con la convicción De que tienes trabajo Y vas a llegar Muy diferente No vas a llegar Nervioso Con una solitud De empleo Sino vas a llegar Bien tranquilo Diciendo Vengo de parte Del dueño Fulano de tal Que me dijo Que me presentara aquí Porque hay un trabajo Para mí Tú vas a llegar Con mucha confianza Porque el dueño Te dio su palabra Alguien me está Entendiendo sobre esto La fe que tenemos No es que a nosotros Se nos ocurrió Voy a ir Y me van a dar empleo Porque yo creo Que me van a dar empleo No mi amado Así no funciona Tienes que sacarle Una palabra al dueño Y luego vas a pedirlo Comprendes esto El centurión Lo sabía muy bien Solo di la palabra Y mi siervo sanará Él sabía muy bien Que lo que necesitaba Era una palabra No requiero Que entres bajo mi techo No soy digno Que entres en mi casa Pero di una palabra Solo dame tu palabra Y es suficiente Entonces la fe correcta La fe cristiana Es cuando tenemos La palabra de Cristo Y habiendo recibido Su palabra Es como si te hubieran Firmado el contrato O te hubieran firmado El cheque Tienes lo que Dios Dijo que tienes Porque el no miente El no falla No te defraudará La Biblia dice Que el que en el confía No será avergonzado Bendito sea el nombre Del Señor Alguien debería alegrarse Con el Señor Tienes confianza Entonces lo primero Es que la fe Es la certeza De lo que se espera En segundo lugar La fe Es la convicción De lo que no se ve Dilo en voz alta La fe Es la convicción De lo que no se ve La fe Es la convicción De lo que no se ve La palabra convicción Se puede traducir Como la demostración De lo invisible La palabra griega Implica La evidencia La demostración Lo palpable De algo que no se ve Tienes una evidencia De algo invisible A eso se refiere Nuestra fe Basada en lo que Dios Ha dicho Es la evidencia De que tengo Lo que voy a recibir O sea yo sé Que es mío ¿Por qué? Porque Dios dijo Sé que Dios Perdonó mis pecados ¿Por qué? Porque Él dijo No importa Quien crea El hombre que yo sea Como Dios lo dijo Yo lo creo Es una evidencia Su palabra es suficiente Nuestra fe Está basada O tiene la evidencia De que Dios Lo ha dicho Alguien me está Entendiendo sobre esto La razón por la cual Algunos no son felices Es que empiezan A tratar de vivir Su vida Únicamente como Autosugestión Tratando de creer Sin la palabra De Cristo Y esto los hace Infelices Porque están esperando Y luego no reciben Y se sienten Defraudados Y pelean contra Dios ¿Por qué yo creí Y Dios no me dio? ¿En qué momento Dios te dio una palabra? Oraste por un enfermo Y creías que iba a sanar Pero Dios dijo Que iba a sanar ¿Tienes una palabra? Primero vas a la escritura Tomas la palabra de Cristo Y ahora vas a la oración Si no tienes una palabra ¿Cuál evidencia tienes? De que Dios Está haciendo algo Necesitas una evidencia Necesitas algo Que te haga evidente Que te haga Que te demuestre Que es cierto Un ejemplo de esto De como La imposibilidad De creer El no tener La palabra de Cristo Como nuestra certeza Produce infelicidad Es Tomás Jesús cuando resucita Y se presenta Ante Tomás Le da esta palabra Bienaventurados Los que sin ver Creyeron Fíjate la palabra Macarios Es bienaventurados En griego Significa inmensamente Felices Felices Los que creen ¿Quieres realmente Ser feliz? Tienes que creer ¿Quieres realmente Estar en paz? Tienes que creer ¿Quieres realmente Una buena vida? Tienes que creer En la palabra De Cristo Él dijo Yo resucitaré Tomás dijo No, no es cierto Y era infeliz Cuando le creyó A Dios Pudo tener felicidad ¿Alguno quiere felicidad En su vida? Crea la palabra De Cristo De verdad Alguno debería Hacer amén Alguien tendría Que emocionarse Un poco más Con la palabra Del Señor Porque esta es La promesa Que tenemos Gloria a Dios Los hebreos Tenían su religión Los hebreos Creían algo Pero Jesús Quería llevarlo Más allá Lo que quería Llevarlos Era la confianza En su palabra Fíjate en esto Cuando los niños Son pequeños Tú les puedes Prometer En Navidad Vas a recibir Un regalo Y no voy a decir La forma Porque le puedo Hasta prometer Que un hombre Gordo Se mete por una chimenea Y le va a dar O sea Increíble Lo cree Lo cree Desde luego Que un día Abre los ojos Se da cuenta Que no era así Pero él cree Muchísimas cosas Hay una confianza Hay una fe Que él tiene Y cuando tú Le dices Vas a recibir Un regalo Él se pone Contento Él se vuelve Feliz Porque ha creído Tu palabra Fíjate No ha recibido El regalo Pero ya es feliz Porque recibió Tu palabra Y la creyó Ahora si alguien Se pone feliz Con la palabra De los hombres Te imaginas Con la palabra De Cristo Que creó Los cielos Y la tierra No serás Más feliz Todavía No te sentirías Más contento Todavía Claro que sí Bendito sea Dios Pero lo primero Que es la fe Esto es la fe La certeza Lo que se espera La convicción De lo que no se ve Número dos Que produce la fe Según este capítulo Que produce la fe Dios Lo primero Es que Dios Creó Todas las cosas Mediante su fe Fíjate el verso 3 Vamos a leerlo juntos Dice la palabra Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Este pasaje Comprende dos cosas O habla de dos cosas La primera Que comprendemos Por la fe Que Dios Creó todo Es decir Porque tengo fe En Dios Creo en la creación Algunos quieren creer Que vienen del mono Está bien Se parecen Adelante Es su asunto No tengo tampoco Problemas Si alguno Quiere irse a la selva Es su asunto Pero en nuestro caso Tenemos fe Para creer Lo que Dios Ha dicho De que Él creó Todas las cosas Entre paréntesis Y se necesita Más fe Pensar Que todo Salió De la nada Que creer Que Dios Hizo todas Las cosas Pero Además El pasaje Significa Que mi fe No solo me hace Entender Lo que Dios Hizo Sino también Entender Que Dios Creó todas Las cosas Por su fe O sea Dios También Tiene fe Dios Creó todo Por su fe Antes de crearlo Dios lo creyó Dios pensó En todo Lo que quería Y entonces Lo habló Y cuando lo habló Llegó a ser Este es el proceso De la fe Lo crees Lo hablas Y sucede Es el proceso De la fe Dios creyó Por tanto Habló Y llegó a ser Alguien me está Entendiendo sobre esto Te lo explico bien Porque es importantísimo Dios habló Y por tanto Fue hecho Primero lo creyó Luego lo habló Y fue hecho La Biblia dice En segunda de Corintios 4.13 Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros También creemos Por lo cual También Hablamos Dice la palabra Del Señor En segunda de Corintios 4.13 Que te estoy diciendo Con esto El proceso Creativo de Dios Es que lo cree Lo habla Y sucede ¿Tú lo crees? ¿Qué es lo que crees En tu vida? Lo que tú crees Puedes vivirlo El justo Por su fe Vivirá Pero lo que tú Dudas Vas a sufrirlo Grávate Lo que crees Vas a vivirlo Lo que dudas Vas a sufrirlo Tienes que aprender Que este es el diseño De Dios Tenemos el espíritu De fe Del Señor Creemos lo que Ha dicho Lo hablamos Y sucede Esto es lo que Vamos a perseguir En nuestra vida ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú Hablas? Algunos No le creen a Dios Y hablan En incredulidad Otros Le creen a Dios Pero aún así Hablan con incredulidad O con maldición O con queja La Biblia nos presenta Que si eres un creyente Tú le crees a Dios Y hablas en fe Tu familia es bendita Tu trabajo es glorioso Tu salud es ejemplar Tu vida es maravillosa Y estás haciendo Una gran obra Para Dios En esta tierra Bendito sea Dios Tu fe Tiene que hablarse Alguien debe creerle a Dios Y hablar bien Bendecir a Dios Debes creerle a Dios De verdad Cambia tu hablar Nada de pesimismo Nada de queja Nada de maldición Nada de desánimo No hablen así Algunos lo arruinan así Van a entrar a tierra prometida A lo que Dios te prometió Y antes de que lo recibas No, no vamos a poder Hay gigantes ahí Ya lo arruinaste Ya no lo vas a tener A ver cuánto duro En ese empleo Ya lo arruinaste No vas a durar Porque esa es tu fe Estás hablando mal Tú tienes que pensar Donde yo ponga la planta En mi pie Será mío A donde yo vaya Será bendito Lo que yo emprenda Prosperará Toda obra en mis manos Tendrá fruto Porque esa es la palabra Que Dios nos ha dado Le creemos a Dios De verdad amados Para ilustrarlo mejor Me hizo pensar En la clase De canciones Y juegos infantiles Que había Cuando era niño O sea hace unos cuantos años Ayer La semana pasada Acuérdense Esos juegos Algunos que me vinieron A la mente Fíjate Fíjate los juegos Recuerdan esos juegos Niñas Es como si las programaran O los programaran Para el mal Y para pensar mal Cuando empezaban A jugar con las manos No decían 666 O sea A quien chamucado Se le ocurrió No, no En serio A quien se le ocurrió O sea De todos los números Ah no Tiene que ser eso O sea como programando El corazón Y la mente De un niño Que juega Relacionando Lo malo Con lo bueno Piénsalo Nada más Fíjate Pensé en algunos ¿Se acuerdan Aquella canción De Mambruce Fue a la guerra? ¿Saben lo que decía Más adelante? Más adelante decía Que ya ha muerto Y nunca vendrá O sea se la pasaba Cantando Cuando vendrá De la guerra Y al final Termina diciendo Ya lo mataron Ya no viene ¿Qué le dejas En el corazón Un niño Que canta eso? ¿En serio? ¿Cómo haces Que un niño duerma Si le dices A la rurro niño Y al final le dices En el transcurso Le dices Que si no se duerme Viene el coco Y se lo come Y él está Eso es lo último Que tiene en su corazón Antes de dormir Antes de que procesen Su mente Toda la noche Lo que estuvo Escuchando Porque eso va a procesar ¿En serio? ¿Se va a dormir Con eso? Corredón te dice No apague la luz Pues si él ve El coco por todas partes Piénsalo O sea Por ejemplo Que llueva Que llueva La virgen de la cueva ¿En serio? O sea Eso le programaban ¿Se acuerdan Aquella cancioncita Del patio de mi casa? ¿Saben que decía? Decía A estirar A estirar Que el demonio Va a pasar Le están diciendo A un niño Que se estire Porque va a entrar El demonio Wow O sea Si tú lo piensas Había un psicópata Detrás de esto Estaban locos ¿Por qué enseñaban eso? ¿Se acuerdan De eso De acerrín Acerrán Los maderos De San Juan Piden pano Les dan Les dan un hueso Y se les atona En el pescuezo ¿Se acuerdan eso? ¿En serio? Imagínate Al niño cantando Que alguien Se está ahogando Con un hueso En el pescuezo Esas eran canciones Wow O sea Cuando yo veo eso Amados Es una muestra De muchas más Cuando veo eso Me doy cuenta Que el mundo Puede estar Programando A los niños Desde pequeñitos Para el fracaso Para la desgracia Para el temor Para las cosas Que no debieran ser Nosotros no cantamos eso Nosotros le enseñamos A nuestros pequeños A jugar Que son poderosos En Dios Que tendrán éxito En la vida Que Dios les bendecirá Que son inteligentes Sabios Capaces Que tienen poder En ellos Puesto por Dios Dotados De habilidades Para tener éxito En la vida Esa es la fe cristiana Gloria a Dios Esa es la fe cristiana Si alguien Entra a una cafetería Y arroja Una mochila Y grita Este Por Mahoma O por Alá Todos salen corriendo Si alguien Arroja una mochila Y dice Por Cristo Todos van a acercar O ir a ver Que les va a predicar Piénsalo La fe cristiana Es positiva Es amorosa Es bendición Es productividad Es buena vida Jesús dijo Y vida en abundancia Gloria a Dios Este es el diseño De la fe cristiana Es superior Muy superior Los hombres Los hombres Crean su contexto De vida También como Dios Lo hace Los hombres Crean su contexto Esto de vida Mediante la fe Aprende eso Vives Lo que crees Que puedes vivir Dice el verso 2 Porque por ella O sea por la fe Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos El verso 6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios O alcanzar aprobación Testimonio Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Entonces cuando tú Tienes fe Tienes aprobación De Dios Aprobación Que desata Poder de Dios Cuando tú le crees A Dios Se suelta El poder de Dios En tu vida Cuando tú crees La bendición de Dios Hay bendición de Dios Para tu vida Jesús dijo Sea conforme Has creído Conforme tu fe Te sea hecho Has visto los evangelios Una y otra vez Le decía Tu fe te ha salvado Sea conforme a tu fe O sea una y otra vez No era ni siquiera La fe de Jesús Era la fe de ellos En Jesús Alguien me comprende Sobre esto Es maravilloso Entonces debemos aprender Que el contexto de vida Que tenemos Es en base A la fe que tenemos La carta a los hebreos El capítulo 11 Presenta esto Dios comienza En este capítulo Diciendo Todo lo creó Dios Porque él lo cree Y lo habla Todo fue hecho Por la palabra de Dios Todo lo cree Dios Porque esa es su fe Y luego empieza a decir Abel halló testimonio También dio testimonio Haber agradado a Dios Por medio de la fe Y luego habla acerca De todos los hombres De Moisés De Elías De Elías Lo menciona de pasada De Abraham De Moisés De muchos otros ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron Buen testimonio También mediante la fe ¿Qué está diciendo la palabra? Que así como Dios Creó su universo Porque creyó en ello Tú tienes tú Entre comillas Tu universo En base a lo que tú crees Estás viviendo Lo que tú crees Si tú creyeras Ser digno De una mejor vida Cambiabas de vida Si tú crees Que puedes tener Mayor integridad Santidad Limpieza La tendrás Si tú crees Que tu familia Puede ser mejor La tendrás Si tú crees Ser más capaz Para un mejor trabajo Lo tendrás Estás viviendo Tu propio universo De fe Alguien me entienda Al respecto de esto Así que conforme el pasaje Acércate a Dios Creyendo Y cree que es galardonador De los que le buscan ¿Qué significa? Nada más por acercarte a Dios Te bendice Nomás por buscarlo Te hace bien No es bueno Dios Nomás por buscarlo Todos los casos De la Biblia De Hebreos 11 Para convencerte Vivieron lo que creyeron Eso es lo que tú estás viviendo Lo que creas Vivirás Lo que dudes Sufrirás Grábatelo por favor Lo que creas Vivirás Lo que dudes Sufrirás Mira la vida secular Alguno Un día vino un hombre Y me dijo Es que pastor La mujer que me tocó Si no la sacó Una rifa Usted le enamoró Le llevó flores Le habló bonito Le prometió Que hasta se bañaba Entonces no me venga ahora Con que le tocó No le tocó Usted la escogió La convenció Se casó con ella Además hizo la difícil Si no pasa con las mujeres Que siempre se hacen así Difíciles Sepan el secreto No la busques Y te busca Ninguna men Puro complejo Ok Ok Pero No es lo que te tocó Es lo que tú buscaste Es lo que tú quieres Es más En la boda Estaba radiante Bonita Sonriendo Y ahora la ves Y tú dices Pues ahí está O sea Que fue lo que pasó Que le hiciste O sea Que le hiciste Como la trataste Tu fe amarga Tu actitud De incredulidad De dolo De maltrato Transformó Una jovencita hermosa En una mujer Rencillosa Amarga Tenía los rasgos Hacia arriba Feliz Los tiene hacia abajo Y es amarga Y pelea contigo Por qué razón Que le hiciste Todas las mujeres Tienen permiso Codear al marido Decir es tu culpa Te lo puedo voltear También Pero Te quejas De un trabajo Que tú escogiste O que tú aceptaste Si te invitaron ¿Por qué te quejas De ese trabajo? Un día lo terminas perdiendo Y entonces te preocupas Un hermano me dijo Un día Tengo demasiado estrés Voy a renunciar al trabajo Renuncie Y verá lo que es el estrés Cuando no tenga empleo Verá lo que es el estrés No hay estrés Por trabajar Hay estrés Por no trabajar Eso sí te produce problemas Entonces Estás en el trabajo Que tú quisiste Nadie te obligó No estás esclavo No te pusieron un grillete No te presionaron Te lo ofrecieron O lo buscaste Y empezaste a trabajar No estás en donde debes Pues entonces Ten fe y cambia Alguien me está entendiendo Acerca de eso Pero seguirás viviendo De acuerdo a tu fe Dios creó su universo Por su fe Y tú estás creando Tu universo Tu contexto de vida Por lo que tú crees Eso tienes No vivirás más allá De lo que creas No serás más De lo que creas Y a nadie Vas a poder culpar De la vida Que decidas tener Cada quien Dará Dios cuenta De sí mismo No podrás decir Es que ella Es que él No, no Será tu decisión Alguien está entendiendo Acerca de esto ¿Verdad? Número tres ¿Qué recibe la fe? ¿Qué recibe la fe? Primero La fe Es conquistadora La fe conquista La conquista De lo presente De una vida aquí Y ahora ¿Sabías tú Que la fe cristiana Te produce una buena vida En este mundo? Ok Vamos a decirle A los que tienen fe ¿Sabías tú Que la vida Que la fe en Cristo Te produce una buena vida En este mundo? Claro que sí Un momento de creerle Jesús dijo Que él habría Darnos vida Y no dijo Y una vida arrastrada Y apenas No, una vida En abundancia Vida de verdad Fíjate la palabra El verso 33 Dice De ese capítulo 11 Que por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Todos los hombres Y mujeres de Dios Haciendo proezas Y maravillas También es para ti Estos no tenían Menos carne que tú No eran menos tentados Que tú No tenían más habilidades Que tú No eran mejores que tú Esta gente era normal Como nosotros Tan arruinados En cuanto a la carne Como nosotros Pero llenos de la fe De que Dios En nosotros Es mayoría De que Dios En nosotros Nos hace hacer proezas De que Dios En nosotros Nos permite lograr Cosas maravillosas Puedes hacerlo Alguien alabe al Señor De veras Gloria a Dios La fe La fe La fe de Cristo Va a traer Lo sobrenatural A lo natural Lo sobrenatural A lo natural Hay un dicho Un cliché cristiano Muy conocido Que de hecho Es totalmente cierto La fe ve Lo invisible Cree lo imposible Y recibe Cree lo increíble Perdón Y recibe lo imposible Así es la fe Cuando tú le crees A Dios Crees cosas Que cualquiera te dirá No es posible eso ¿Has leído la Biblia? ¿En serio El mar se abre? ¿En serio Caminan sobre el agua? ¿En serio Pueden sanar enfermos? ¿En serio Resultaron muertos? Si En serio El Dios que hizo Todas las cosas Lo puede volver a hacer Si le crees Si le crees Nada más Si hay algo Que tú no tienes Es que hay algo Que tú no crees Si Dios lo ha dicho Y viene la palabra Y es para ti Si hay algo Que no tienes Hay algo Que tú no crees Si no estás teniendo La vida Que deberías tener Conforme a la palabra Entonces quiere decir Que no estás haciendo Lo que deberías Te dije hace un momento La queja De que La mujer Que me tocó La palabra dice Así será bendecido El hombre Que teme al Señor Su mujer Será como vid Como planta de olivo Y empieza a presentar Fruto en ella Alrededor de su mesa Que habla esto La palabra del Señor Te presenta Como dice también Proverbios Que la mujer virtuosa Es dada por Dios A su marido Justo Entonces cuando tú Eres el que debes ser No te va a fallar Dios Tendrá lo que debes tener Si hay algo Que no tienes Hay algo Que no crees Y como no lo crees No lo estás viviendo Estás contrario a eso Yo encuentro gente Hay quienes me han dicho Es que yo tengo Mucha fe Mira si tuvieras Mucha fe Tendrías muchas obras La fe sin obras Es muerta Dice la palabra Si tuvieras Mucha fe Tendrías muchas obras Porque crees Actuarías Si no tienes obras No tienes fe La Biblia dice Muéstrame tus obras Y te mostraré Con eso Te mostraré mi fe Con mis obras ¿Quieres realmente Demostrar que tienes Mucha fe? Tú tienes obras Estás viviendo Como se debe vivir Tienes mucha fe Si no hay obras No hay misericordia No hay bendición No ayudas a nadie No tienes recompensa De algo No hay fruto Tú no sabes No tienes fe Alguien viene contigo Y te dice Yo soy un gran arquitecto Tú le preguntas ¿Y qué ha construido? ¿Qué diseñó? Pues todavía nada Pero soy un gran arquitecto Tú no eres un gran arquitecto Le vas a decir Tú eres alguien Que quiere ser arquitecto Pero si no has edificado nada No has planeado nada Que se haya construido Tú no tienes evidencia No tienes obras De ser un arquitecto Si tú tienes la fe de Cristo Haces las obras de Cristo Ayudas al necesitado Al huérfano A la viuda Al hambriento Estás teniendo compasión Misericordia Estás levantando Ayudando a tu hermano Estás edificando la iglesia Estás haciendo la obra de Dios Predicas el evangelio Hay fruto en tu vida Porque tienes la fe de Cristo Alguien me está entendiendo Sobre esto Entonces tienes mucha fe Gloria a Dios Entonces le crees a Dios Deberías decir Amén con todo tu corazón La herencia futura de la fe Fíjate lo que Dios te promete Lo que Dios quiere darte Primero te puede dar una vida Aquí y ahora Ya Pero vamos a suponer Que Dios te escoge para mártir Si no te escoge para mártir No aceptes el martirio De verdad No aceptes el martirio A menos De que te escoja para mártir Si Dios dice tú vas a ser mártir La suegra te visita Está bien O sea eso es Lo entendiste Dios te dijo No es igual hermanita Si decimos el suegro No pega Mira fíjense nada más El suegro te visita Nada verdad La suegra te visita Se dan cuenta Hay evidencia Ahí O sea Entonces En la palabra de Dios Dice el verso 39 De la palabra Y todos estos 39 o 40 Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido Hay gente Que decide Por llamado de Dios No cobrar en esta vida Y cobrar hasta la eternidad Puede darse el caso Que Dios elija Alguno ser mártir Que Dios elija Que alguno No reciba en esta vida Sino hasta la eternidad Puede darse el caso Que tú elijas Y tú digas Yo no quiero que me pague A hoy Por ejemplo Déjame te pongo un ejemplo Tú sabes Que estamos elaborando Un comentario A las escrituras Versículo a versículo Palabra, palabra Todo en griego Hebreo, arameo Al español Palabra por palabra En la Biblia Revelación para vivir Y estamos trabajando Ahí todos los días Metiendo información Y trabajando en ello Cuando platicamos Al respecto Hermano Gil Oliva Nos ayuda En cuanto a toda la parte De logística Bueno de la computación Y todo eso Transformarlo En lenguaje computacional Entonces cuando platicamos En un principio Que hacemos con todo esto Son muchas horas Años de trabajo Llevamos como 10 años Trabajando en eso Cuando platicamos En un principio Que hacemos Lo vendemos O simplemente Lo regalamos Porque vamos a trabajar Imagínate el plan es Hasta después de los 70 años Terminar todo Es darle toda la vida A un trabajo Lo vendemos O lo regalamos Y planeamos Y dijimos Vamos a regalarlo ¿Cuál es la razón? Esperame tantito ¿Cuál es la razón? ¿Humildad? No Es codicia en serio O sea dijimos Nos pueden pagar aquí O podemos sembrar esto Para que nos lo pague allá ¿Entiendes eso? Tú algunas cosas Que te paguen aquí Estará bien Pero hay otras Que dices No, no, no Esta es muy buena Esta es grande Esto es lo mejor Esto que me lo paguen allá Porque si me lo paga él Pagará mucho mejor Que lo que los hombres Puedan pagar Recompensará mucho más Que lo que los hombres Puedan recompensar Conviene Es mucho Mucho mejor Esta clase de personas En la Biblia No sembraron algo Sembraron su vida Y la Biblia dice De los cuales El mundo no era digno Quiere decir Que el mundo No era suficiente Para pagarles El mundo entero No te puede pagar Tu vida por Cristo Es insuficiente Y ahí es donde Tú vas a esperar Que él pague En la hora final Habrá cosas Que no recibirás Pero él pagará Y pagará Muy, muy Bien Bendito sea el Señor Es parte de nuestra confianza Es parte de nuestra fe Tú no trabajas En una empresa Esperando que te paguen En otra Si trabajas para Dios Esperas que Dios pague Te da una buena vida aquí Pero la mejor recompensa Vendrá después Gloria a Dios Vendrá después Lo mejor no ha llegado todavía Amados Lo mejor no ha llegado todavía No importa Que tan bendecido Estés aquí No ha llegado Lo mejor todavía No importa cuánto recibas Lo mejor no ha llegado todavía Hay más para ti Aquí por la eternidad Gloria a Dios Por supuesto Que vivir maravillosamente aquí No te impide Una herencia celestial Puedes tener una buena vida aquí Y una vida celestial gloriosa O sea Todo Puedes tenerlo Todo Bendito sea Dios Yo deseo todo de Dios Yo lo deseo un poco Está lleno de promesas Y bendiciones Deseo todo lo que está ahí Y si alguien no quiere algo Que me lo dé a mí también O sea Para que lo desperdicia Dios no desperdicia nada Digo recojan lo que sobró Para que no se pierda nada Las semillas Los pedazos de pescado Y de pan Recojanlo para que no se pierda nada ¿En serio? ¿Para qué quieres pan y pescado En el desierto Cargando en una canasta? Y Él es así Que no se pierda Nada Él puede hacer milagros Con migajas que caen de la mesa Y que alguien como un perro Puede lamer del suelo Y sanar Enfermos Nada más con las migajas Lo ha leído en la palabra de Dios Dios no desperdicia nada Así que si alguno no quiere Alguna bendición de Dios Habemos otros En el nombre de Jesús Que lo deseamos Con toda nuestra fuerza Y decimos amén Gloria a Dios Dice la Biblia En el verso 40 Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no fuesen ellos Perfeccionados Aparte de nosotros Que maravilla Por mucho que los bendiga Hay cosas mejores esperando Hay restaurantes Donde tú vas Y primero comes Y luego pagas Y otro restaurante Donde primero pagas Y luego comes Esta vida es igual Tú puedes en esta vida Comer todo Y luego la vas a pagar O puedes en esta vida Vivir para Dios Y luego vendrá el pago ¿Entiendes la diferencia? O pagarle a Dios Dándole tu vida Y luego vendrá la recompensa Que maravilloso es eso Yo prefiero eso mil veces Voy a vivir para Dios Y esperaré de Él Mi recompensa Apuéstalo 80 años de tu vida ¿Qué son 80 años? Apuéstalo 80 años por una eternidad Vivirás aquí bien Y por la eternidad gloriosamente 80 años de tu vida Se te va a ir En cosa de nada Mira Te lo decía Te lo decía hace un momento Tengo 47 años De veras Apenas ayer era joven En serio Pero usted Pero usted antieres hermano Si si yo también Pues si pero no Igual antieres hermano Ok En fin pero bueno Ok es otra cosa Voy a ir con el chingo Y con la pastora Ok Amados La vida se va bien rápido En cosa de nada Se pasó Quienes se acuerdan Cuando tenían 10 años No dolían las bisagras Corrías a todos lados No importa que te cayeras Comían lo que sea Te podías desvelar Y al otro día Como si nada ¿Se acuerdan de eso? Llegó el momento Se pasó rápido Se va luego Luego Cuando los jóvenes Ven a los A los grandes Amados No nacimos así Estábamos bonitos De veras La vida pasó Pero estábamos bonitos Mi papá me decía Una bendición O maldición No sé Me decía esto Como me ves Como te veo Me vi Y como me ves Te verás ¿Se acuerdan de ese dicho? Yo no sé si me bendecía O me maldecía Cuando me decía eso Pues que bonito Está mi papá O sea imagínate Nomás lo que me estaba diciendo Que lío No Quiero que sepas Que la vida se va Rápido Siémbrala Vive gloriosamente Vive honorablemente Vive haciendo el bien Vive con justicia Vive obedeciendo Los mandamientos de Dios Apuéstale a Dios Y verás Si no Serás bendito tú Bendito tus hijos Y te alcanzará Dice la palabra A tus descendientes La bendición de Dios Te hará bien a ti Y a tus hijos Y a los hijos De tus hijos A ver si no levantas Linaje Bendecido Por Dios Gloria a Dios Un llamado Este mensaje Es un llamado A no conformarte A una vida mediocre O de media fe Es un llamado A creerle a Dios De todo tu corazón Eso es lo que te estoy pidiendo La fe de Cristo Es un llamado A la vida abundante A la vida en serio A la vida de verdad A la vida que no se conforma Como me gustaría Que más de uno hoy dijera Yo si quiero vivir bien Vivir en serio Con abundancia No estamos hablando De finanzas necesariamente Eso es resultado Estamos hablando De vida Llenos de vida Llenos de calidad Llenos de honor De dignidad De justicia De lo que es vida De verdad Lo demás La prosperidad Y eso vendrá Como consecuencia La excelencia Siempre trae recompensa Eso será un resultado Nada más No es el propósito Y en segundo lugar Este mensaje Es un llamado También Para que por la fe De Cristo Esperes tu mayor Recompensa En la eternidad No importa Lo que vivas aquí Que esperes lo mayor Que vendrá después Que pongas tus ojos En lo eterno Así si pierdes Un auto No te pondrás A llorar Si pierdes una casa No te sentirás Desprotegido Si pierdes una relación Tampoco te querrás morir Porque tú estás esperando Más allá De las cosas Que se ven ¿Me entiendes Lo que estoy diciendo? Estamos entendidos En ello amados Ponte en pie por favor No deseo alargarme más Tu palabra No dio mis cadenas Tu palabra Mi alma Redimió Cielo y tierra Tampasarás Más tú fiel Permanecerás Libre en el sol Libre en el sol Tú has sido fiel Laie De las cosas Nación Enganta Ia Amada Gracias.